¿Conoces el Código de Ética de la Administración Pública Federal? Como personas servidoras públicas del Gobierno Federal, sin importar nuestro nivel jerárquico o si somos de base o sindicalizadas, tenemos un Código de Ética que nos rige. Este código establece los principios, valores, reglas de integridad y compromisos que debemos conocer y aplicar. Al cumplirlos se propicia en ambientes laborales adecuados, fomenta una actuación ética y responsable y, sobre todo, eliminamos la corrupción. Te invitamos a conocer nuestro Código de Ética en la página oficial de la CONAFOR. Recuerda que juntas y juntos transformamos a México.